Y Zully Calix, usted nos tiene todos los detalles, adelante. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable. Como habla Televisión Digital, efectivamente en estos momentos se desarrollan fuertes operativos por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en conjunto con la Policía Militar del Orden Público. En este punto, exactamente por parte del Tercer Batallón, están observando ustedes en estos momentos donde se llevan a cabo allanamientos. Nos han informado que serían al menos seis puntos aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Usted está observando esta vivienda, una vivienda aparentemente normal aquí en el sector de Cabañas, en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, pero la información que nos han brindado, y lo decimos, los mismos miembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico es que en estas viviendas, en estos diferentes puntos que se están allanando, funcionan al parecer durante horas de la noche, fiestas clandestinas, en donde se da la distribución de drogas, así que en este momento es por eso que se desarrollan estos allanamientos en busca de drogas, en busca de armas, y también de personas que estarían vinculadas precisamente a la distribución de estupefacientes. Esta es la información, repito, que nos han brindado los miembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que están ejecutando estos allanamientos en diferentes partes de la ciudad de San Pedro Sula. Seis puntos al menos, seis puntos al menos, donde ha iniciado pues estas operaciones por parte de la lucha contra el narcotráfico. Nos vamos a quedar nosotros atentos para saber si hay algún tipo de comunicado que emita el Ministerio Público y de igual manera ya cuando hayan resultados contundentes, porque como le digo, la información que se maneja es que dentro de estas viviendas que usted las mira de forma normal, al parecer son centros nocturnos, clandestinos, donde circulan drogas y armas. Así que nos quedamos atentos de darle seguimiento a estos operativos que se desarrollan en la ciudad industrial. Con las imágenes de mi compañero Óscar Ebolita Perdomo, retorno.